Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de jugadorlinos.com, mi nombre es Elphorn y en esta ocasión nos traemos la segunda parte, un segundo vídeo mejor dicho de Undermine, un vídeo que ya subimos un vídeo en el canal, pero por diversos problemas técnicos que tuve en el lado de la voz, afortunadamente grabé en dos pistas diferentes el audio del juego y el audio de la voz y tuve que descartar la voz por lo que os comentaba, por ejemplo, los problemas técnicos se oía muy mal y había, bueno, conseguí eliminar el problema de ruido que tenía, pero luego el micro me cogía los clics que hacía en el juego, es una cosa muy rara por los auriculares, entonces quedaba un ruido muy desagradable, entonces bueno, lo tuve que descartar al final, vamos a intentar seguir, ya no me acuerdo, juraría que era este el, en la partida donde lo dejamos en el día anterior, tampoco es que haya mucho, vaya a importar mucho en un juego de este estilo, empezaremos otra vez, desde el principio con un nuevo personaje y ahora es donde podemos llegar en esta ocasión. No, sinceramente estoy nervioso recordar que es lo que se iba contando del juego, seguramente vamos avanzando, lo que es una pena, pero bueno, para empezar, un detalle importante de este juego es que no me aburre, vale, es una cosa que puede sonar, que puede... a ver, perdón, no puedo hacer las cosas a la vez, es una cosa que puede sonar muy rara, pero es muy difícil, no estoy muy hecho a los rojos, vale, este tipo de juegos, en la mecánica está muy bien, el hecho de que hay que sea procedural y demás, creo que es procedural, no sé si por ti no hay alguna especie de script que condicione un poco la generación de disciplinas, supongo que sí, porque es que está bastante bien hecho, en el sentido de que los casos que me he ido encontrando son bastante... en los casos que las islas, las instancias que se han ido generando mientras que el juego son bastante entretenidas de jugar, entonces que sea aleatorio o no es muy bueno, o hay... ¿mejorar la salud máxima? sí, pero está bien, vale... ¿el guantárate? pues sí, los comparémos un poco con aquí... ¿el guantárate? pues sí, los comparamos un poco con aquí... ¿el doble carame? todo lo que se hace daño, lo hacíamos, es un sí y este señor creo que lo tenía, pues, es para explicar vamos, va a ser lo loco, si, total, igual una bomba, igual una bomba siempre viene dentro hay que montar daño la bomba, ah, vale esta está cerrada, ¿verdad? nos encontraremos por ahí, supongo, algo así ah, no es que es raro, que raro, no es raro y, ¿qué más os puedo contar de ojos de este juego? eh, lo que os comentaba, es que nos dejaron una clave para poder probarlo desde que saliera, de que saliera oficialmente en la versión 1.0 Ah, vale, si hago el daño eléctrico, que hago el daño eléctrico. Llevo botas. Sé que en la partida anterior, leí unas botas bastante molonas, que podían pasar por encima de esas cosas. Ah, él es el que produce el daño eléctrico entre ellos. No, 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 no. ¿Cómo son estas botas? Bueno, me las voy a jugar, ¿vale? Si me vais a hacer idiota, no. Pues vale, para la próxima ya sé que no tengo nada que haya pasado. Bueno, pues como os estaba comentando, para mí es muy difícil que este juego tipo de juego me lleven la atención. ¡No se van, aquí traen estas botas tan abiertas y las botas tan abiertas... Ni dejo... ¿O...? Ni conozco. ¿Qué? Necesito que quita el agua. Nooo. Bueno, lo que comentaba, quitando el caster de Knight o el EverSpace quizás sea su temática especial y tal, pero son de los pocos que... Pues eso, son de los pocos juegos de tipo rockbite que me han llamado la atención, entonces reconozco que por eso me... eso no sé qué será, porque... Siempre es bueno tener cosas para matar enemigos. Venga, nos vamos a jugar. Me he quedado un poco con las ganas de qué será eso que... ¿Qué será eso que nos va a dar esto? No. 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 No, no. Ah. No. 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 No, no. No. ¡SkFF! Posterior, tío, ¿verdad? Recuerdo que el juego tiene su cosilla de matar a los dos. Creo que esto, pero no se que son las funciones de los monstruos que... ¿A qué parte? Siempre, no con las cosas estas, aunque sea un coño tiene estos juegos, no siempre tiene nada. ¿A qué le puedo hablar con el señor? Sí. Vale, vamos a ver. Se aconozco que si me matan es porque soy muy torpe y soy muy blocker. El boss... por lo que ahí esta la trampa, ¿no? y... la mecánica es como sencilla. Vale, pues eso, la mecánica es como muy sencilla, es fácil matar esas cosas, no hay complicación, pero después de hacer un poco el bow, ya el menos, y bueno, casca, creo que muero por torpe, pero no porque es cosa difícil, quizás justo sea el equilibrio, ese sea el equilibrio, bueno, que esto es de transporte, no sé si por si me estoy de transporte. Que bueno, eh, es que muy fácil. ¡Suscríbete al canal! No sé si se puede matar estos bichos. Vale, tengo una bomba y tengo que decir entre la llave, el cofre del tesoro que necesita una llave, 3, 3, 2 y una vez, para hacer el delito. Con una bomba, ¿qué podemos hacer? Evidentemente el cofre, o sea, no puedo evitar... ¿Quieres saber lo que hay en esto? ¿Por qué? Nada más. Perdón. Pues nada, si conseguimos alguna bomba y me acuerdo de venir aquí, pues... No, 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 no. Esa me da por foto. Como os decía, es fácil, pero... Espero que las cagadillas esas son las que al final... Vamos a ver... Es que no ha disparado. Ah, sí, sí, es muy bien. Vamos allá. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Menos mal que un pollolo esté... Que nunca ha conseguido subirle de nivel, la verdad. O sea, creo que... Espero que se pueda de nivel y sea... La subida de nivel sea permanente, porque si no, a mi nivel de... A mi velocidad de muerte, poco. Poco va a subir este chaval de nivel. Pero bueno, como te decía, si sube al nivel... No, perdón, al nivel 2. Y aunque viva una, el bicho está a nivel 2, podremos hacerlo. Si no, poco tirión. Aquí tienes que dejar algo, ¿no? Creo que era. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vale. Eh... Cosas. Pues no sé, mi parte es. No sé cuántos niveles tiene. En fin, esto lo va a hacer. El juego... Por ejemplo, hacer el juego contenido. Supongo que recuperar fuerzas y las líneas. Supongo. A ver, el juego a lo que tenía. Algo que... Eso. Ah, supongo que será la carpa esa lo que ha hecho a volver. Porque no se ha sentido. Debería haber desaparecido. Parece que... Pues no estoy de vida. No sé cuántas veces. No me acuerdo. A ver. No sé qué está haciendo que desaparezca. Vale. Pues no, pues eso es una cuestión de vida. ¿Qué? ¿Alguien este que casi muero por... ... desearías? Aparte, ¿qué hace? Que desapareciera. No lo tengo, no lo tengo. No se como se activa esas cosas. No se, no se, no se. Bueno, si es para más encha. Gracias. ¿Calabamos con ese híbroso? ¿Qué dice? ¿Qué es ese híbroso? Hola No lo había visto, no lo había visto. Vale. Yo creo que voy a morir en breve, por la pinta que tiene el... ¿Leo? ¿Leo? ¿Cómo se tira el hombre de esta persona? Sí, me quedo un poco... Con la sensación de... No sé cómo jugar a este juego. Muy bien. Ah, mira, qué bueno. No me vas. Ah, pero eso ya me pasa por dieta. ¿Veis como digo que... Que el juego es fácil. No puedo decir que el juego se hay. La verdad, simplemente estoy... Estoy... Estoy fracasando por... No puedo decir que... No puedo decir... No puedo decir que me iba a hacer... 2 puntos de vida, no tengo bombas, no tengo llaves, bueno, pues iremos, sí, tenemos que tomar esto. Hay una cosa que comentaba en el vídeo, que grabé, es que el minimapa no está bien, el minimapa ahí no está bien. Me pasó que entrando y saliendo en una sala, por como había entrado, igual vienes de este lado a estas estancias, el minimapa me tapó un objeto, una puerta, algo por exactamente lo que era. Entonces estuve dando una vuelta un poco tonta para poder seguir adelante, no veía que tenía lo que necesitaba, que no me acuerdo, Puedes ir a, puede ser una puerta, a ver una bomba o algo que me daba un poco la solución para poder seguir. A ver, que no para en ningún lado, porque esto tampoco es que sea muy grande cada nivel de la mina. Y esos cuantos son muy pequeños, no las caen. Pero sí que me tapo de juego. Si no puedes quitarme, sobre todo de la que acabo de escribir esto, no puedes quitar la versión del juego que tampoco es tan relevante. Hacerle incluso un peli más pequeño para que quepa justo aquí, aunque se ve un poco ridículo, porque si quiero verlo en grande, tengo esta opción. No sé. Son estas temitas de chorrada, si queréis, si queréis. Pero... Gracias, sí. Gracias. Pero... No sé. 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 Cosillas. No me acuerdo de la ventaja. Subo de nivel. Ah, mira. El pajarito. Ok. Ahora veremos si el pajarito feliz... No sé si se mantiene el nivel o no, mira. No tiene nivel o no. No, se rosetea. Pues nada, yo lo voy a dejar aquí. Quería hacer un vídeo un poco sobre todo para desquitarme la parte de grabar la voz. Que tampoco es que haya aportado mucho, no lo tengo que reconocer. Y también por dando un poquito de visibilidad al juego que la verdad es que... Yo reconozco que tiene su aquel. Soy muy fan de los roguelike, como comentaba, yo soy más de juegos con el mapa ya cerrado, con el mapa ya bien pinchado, con un diseño lés muy concreto, que también te da cero valiabilidad. Pero reconozco que este juego si es entretenido, no se que tiene o no se que hace en frente a otros rologs que podéis probar, pero lo que comentaba, Faster Than Life, Everspace y este, son juegos que a pesar de ser de género roguelike, son entretenidos porque consiguen que todo tenga sentido, que el mapa tenga sentido bien. Nada, somos jugandolinos.com, pasaros por nuestra página web, jugandolinos.com, ahí podéis encontrar los diferentes enlaces a las redes sociales donde nos podéis seguir. Like si os ha gustado el vídeo, dislike o pulgar hacia abajo si no os ha gustado nada. Y comentarnos cualquier cosilla, si os ha gustado el juego, si os ha gustado el vídeo, si queréis que hagamos este juego o algún otro, pues lo decís y queremos hacerlo posible. También pasaros por nuestros canales de Telegram y de la comunidad de Matrix, sobre todo recomiendo Matrix que cada vez está ganando más relevancia y la verdad es que está cada vez mejor. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias.